con este calor no tiene que tratar de mantenerse lo más hidratado posible porque si no fatal hola mis queridos amigos como están oigan es un gusto y un placer enorme el poder volver a saludarles y para quienes no me conozcan aún yo soy carlos y les doy la bienvenida a mi canal muchísimas gracias por todo su apoyo muchas gracias por todos los mensajes que recibido por todos los comentarios por todas las suscripciones nuevas si eres nuevo o si eres nueva bienvenido a mi canal muchísimas gracias por haberte suscrito muchísimas gracias por haberme regalado tu like por estar aquí por darme 10 minutos de tu tiempo y compartir esta información si así lo crees conveniente el día de hoy ya que varias personas han estado comunicando conmigo para pedirme información sobre medicina alternativa o sobre algún medicamento alternativo opciones naturistas porque hay que entender que muchas personas estamos dentro de tratamientos que en su mayoría son químicos ya sea con cremas pastillas ya sea con inmunosupresores fotos sensibilizadores etc 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 entonces hay que entender también que existe un grupo de personas los cuales quizás o no disponen de la posibilidad para poder comprar aquellas cremas pastillas y todo lo demás pero también existen otro grupo de personas que están mucho más orientadas hacia lo natural mucho más orientados hacia la medicina homeopática medicina naturista medicina con productos naturales y todo lo demás entonces creo yo que es conveniente ya que este es un canal básicamente orientado hacia las personas que hacemos de esta enfermedad y no hay que limitarnos solamente en que todo el mundo puede comprarse o una lámpara o puede tras llevar el tratamiento que quizás yo estoy llevando o el que quizás tú estés llevando y en tu casa hay que entender que existen varios tipos de personas y varios tipos de perfiles médicos por así decirlo que quizás tú necesites llevar algún tratamiento naturista o estés pensando en llevar un tratamiento naturista o ya estés con tratamientos naturistas entonces hay que entender que existen varios tipos de personas y varios tipos de tratamientos para cada para cada tipo de enfermedad o de padecimiento ya que justamente les había comentado la vez pasada que hubo una persona que muy amablemente se comunicó conmigo me dio toda esta información me envió un correo hemos estado más o menos en conversación un poquito le pedí permiso obviamente previo a todo esto fue el año pasado para poder dar la información que ya me había dado ella me estuvo compartiendo sobre la mascarilla de cúrcuma ella estaba llevando y había comenzado a llevar me dijo que en el rostro le había dado muy buenos resultados mercedes te mando un abrazo enorme en serio muchísimas gracias estoy muy 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 agradecido por la información que me ha brindado espero de todo corazón que esta información les sea también de mucha utilidad a aquellas personas que están comenzando con algún medicamento homeopático o medicina naturista o con algún tratamiento naturista entonces si es que tienes la posibilidad quizás de hacerlo esta es una opción hay muchas personas que me habían comentado sobre los beneficios que tiene la cúrcuma ojo el cúrcuma se llama en general porque el nombre que se le conoce acá en perú es palillo es una especie en realidad que se utiliza para cocinar y se le conoce como palillo cúrcuma o también tiene el nombre de azafrán de raíz según lo que estaba investigando por si acaso si en tu país no lo consigues como cúrcuma lo puedes conseguir como palillo es amarillo como tal yo por acá te voy a dejar una foto o sea bueno como para que sepas y en este caso lo que me dijo mercedes era que ella estaba llevando esta mascarilla en conjunto con gel de aloe vera ok en este caso el que yo voy a utilizar para este procedimiento va a ser este de acá voy a tapar la marca porque nadie me está auspiciando pero es este de acá es el que yo normalmente utilizó cuando hacía mi fototerapia es el que yo utilizaba es el que me ayudaba a refrescar la piel después de la fototerapia porque te queda un poco irritada la piel por toda la sensibilidad y todo lo demás y en especial este gel de aloe vera tiene vitamina e y tiene colágeno entonces es como un plus ahí que le puedes meter aunque mercedes lo que me comentó era que ella agarraba su penca de sábila o sea la hoja de la sábila como tal lo más natural posible la desyodaba porque tiene que desyodarla y la licuaba directamente para que le saliera el concentrado del aloe vera si tú puedes conseguir esto de acá genial no hay ningún problema si tú te consigues o tienes ya una planta de aloe vera en tu casa le cortas un trozo de la hoja la desyodas completamente y la puedes utilizar o sea no hay ningún problema la variación va a ser en que obviamente lo natural o sea lo que es el aloe vera puro sacado de la planta va a durarte muchísimo menos tiempo porque va obviamente a malograrse mucho más rápido en cambio el gel de aloe que yo ya tengo es un gel que ya viene directamente de farmacia que te puede llegar a durar mucho más tiempo y que al mismo tiempo te va a ayudar porque cuando contiene vitamina e y contiene colágeno pues tiene otras funciones que también te pueden ayudar un poco más a refrescar tu piel a ayudar a prevenir una cierta cantidad de cosas etc 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 entonces para eso es que yo he decidido mejor utilizar el gel de aloe que tenía y facilitarles también a ustedes un poco más la información y poderles resumir un poco más si es que tienen la posibilidad obviamente de conseguir este o conseguir cualquier otra marca según la investigación que yo he estado haciendo tengo entendido que la cúrcuma tiene propiedades antisépticas tiene propiedades antiinflamatorias tiene también propiedades que ayudan a algunos tipos de cáncer algunos tipos de enfermedades al estómago ayuda a prevenir la acidez en el estómago es un antidepresivo natural es un muy buen antibacteriano ayuda también a las enfermedades como el acné y ayuda a combatir espinillas en el rostro y esto le va a interesar muchísimo a aquellas personas que como yo tenemos piel grasa esto era algo que yo no sabía en realidad y según la investigación que estaba haciendo al parecer la cúrcuma tiene propiedades antiseborreicas o sea lo que se le conoce como comúnmente piel grasa para nosotros que tenemos piel grasa rostro graso como tal que las personas que tenemos piel grasa lo sabemos perfectamente lo tedioso que es tratar de mantener y más aún ahora que estamos en calor entre clima húmedo y calor es fatal porque el maquillaje casi no nos dura mucho tiempo en el rostro entonces según la investigación que estaba haciendo la cúrcuma tiene propiedades antiseborreicas entonces si es que lo haces con regularidad en tu rostro te puedes hacer una mascarilla completa si deseas ayuda a prevenir que te salga acné ayuda a prevenir a que te salga más grasa en el rostro y también ayuda a que no te salgan espinillas entonces eso es fabuloso para quienes tienen piel grasa y para quienes tienen también problemas de acné o cicatrices porque ayuda a atenuar también un poco las cicatrices del acné que ha dejado el pasto del acné y todo lo demás en este caso para mi tipo de piel ya que yo soy piel grasa estoy utilizando gel de aloe vera pero en el caso de que tú tengas piel seca ok también puedes utilizar gel de aloe vera pero según la investigación que estaba llevando puedes hacer la misma preparación de la cúrcuma con el achiote pero en vez de echarle gel de aloe vera lo que puedes hacer es agregarle aceite de mostaza o también en todo defecto aceite de coco o aceite de oliva extra virgen esas tres opciones hay para las personas que tienen piel seca aunque también puedes utilizar el gel de aloe tranquilamente no hay ningún problema pero para las pieles grasas no podemos agregarnos más grasa a la grasa que ya tenemos entonces tratar de que para pieles grasas o pieles mixtas como nosotros si tenemos que utilizar gel de aloe pero si usted tiene la piel seca puedes utilizar gel de aloe pero tienes otras opciones según la investigación que estaba haciendo la cúrcuma ayuda a eliminar radicales libres de tu cuerpo o sea todo aquello que contamina tu cuerpo todo aquello que está bajo la exposición y todo lo demás lo ayuda a eliminar y a depurar contiene vitamina c vitamina e vitamina k sodio potasio calcio cobre hierro magnesio y zinc entonces tiene una gran cantidad de entre vitaminas y propiedades buenas para la piel obviamente esta es una mascarilla externa ok esto es algo que lo vas a aplicar afuera para adentro pero en el caso de que tú tengas la posibilidad de poder hacerte una infusión de cúrcuma porque también una persona que se contactó conmigo me comentó que ella estaba llevando aparte de su mascarilla tomaba cúrcuma con pimienta negra y jengibre o sea lo que es el guion comúnmente como se conoce acá en perú lo infusionaba todo y se lo tomaba entonces hay dos opciones de poder hacerlo lo puedes hacer directamente como yo lo he hecho que es una mascarilla o es una cremita una pastita de la mascarilla de cúrcuma con achiote y en este caso gel de aloe vera y también si tú deseas puedes hacerlo mediante una infusión tu tecito o una infusión de cúrcuma con pimienta negra en grano obviamente y un poco de jengibre si tú deseas que yo lo haga si tú deseas que lo pruebe si deseas ver más o menos el proceso yo con todo gusto lo grabo dime en la parte de abajo en los comentarios me doy el tiempo lo grabo y lo subo porque justamente estaba pensando en que una vez al mes no sería una mala idea orientarme hacia algún remedio natural alguna medicina homeopática o algún remedio naturista y las demás semanas porque obviamente tengo que subir un vídeo uno por semana orientarme obviamente en mi fototerapia ah dicho sea de paso aprovecho el próximo viernes 15 de febrero voy a estar en en vivo a las 8 de la noche hora perú voy a estarme conectando voy a estar haciendo mi segundo envío porque ya hice el primero para echar un rato la conversación para estar viendo ahí conversando un rato intercambiando una cierta cantidad de ideas y voy a aprovechar a ese día comenzar con mi segunda fase de la fototerapia entonces ahí mismo voy a estar haciendo mi fototerapia les voy a ir enseñando cómo es que yo hago la fototerapia no lo voy a hacer obviamente en todo mi rostro voy a hacerlo en alguna zona como modo de ejemplo para que ustedes sepan y si es que tienen una lámpara o están pensando en comprarse una lámpara sepan exactamente de qué manera hacerlo cómo se hace el proceso a qué distancia de qué manera se hace qué cremas tengo que aplicarme la después etc 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 porque es una duda muy común que muchas personas tienen el miedo de querer hacerse la fototerapia pero no saben cómo hacerla o tienen el temor de que se vayan a quemar o vaya a generar algún tipo de irritación entonces para prevenir todo eso voy a estar enseñándoles cómo es que yo me hago mi fototerapia el próximo viernes 15 a las 8 de la noche hora perú entonces los espero ese día quien sabe dense un ratito voy a estar conectado en vivo y por ahí me pueden hacer una cierta cantidad de consultas dudas preguntas etc 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 el procedimiento para hacer la crema de cúrcuma con achiote y gel de aloe vera es sumamente sencillo vas a necesitar una cucharada de achiote en este caso el achiote lo puedes conseguir en cualquier mercado o supermercado cúrcuma en este caso una cucharada y en este caso yo voy a utilizar el gel de aloe vera que era el que yo venía utilizando anteriormente vamos a taparle la marca porque pues nadie me promociona pero es el gel de aloe vera que yo estaba utilizando es súper fácil solo y simplemente vamos a necesitar la proporción de una cuchara de cúrcuma por una cuchara de achiote por dos cucharas de gel de aloe vera lo mezclamos todo lo revolvemos bien hasta formar una pasta homogénea y una vez que ya tenemos la pasta completamente armada vamos a ponerla dentro de un frasco previamente esterilizado para que no vaya a generar ningún tipo de molestia o problema a la composición y ven así de simple es sumamente sencillo es sumamente fácil sumamente práctico y cualquier persona en realidad lo puede hacer de hecho sea de paso ya lo tengo acá en un frasquito ojo el frasco tiene que ser de vidrio y previamente tiene que estar esterilizado tienen que hervirlo en agua o sea o ponerlo en agua muy muy caliente y luego limpiarlo con alcohol para obviamente si esto va a estar en contacto con tu rostro o con tu piel tiene que estar desinfectado al 100% y las cosas que estés utilizando ya sea vajilla o ya sea cualquier tipo de cuchara medidora o lo que tú utilices para poder medir o precisar las cantidades tienen que estar previamente desinfectadas también siempre es necesario previamente a cualquier tratamiento natural a cualquier tratamiento natural y etc 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 hacerse un test de alergias porque hay personas que han resultados alérgicas o a la cúrcuma o a la achiote al gel de aloe no creo pero a la cúrcuma y al achiote hay personas que son alérgicas entonces para prevenir cualquier tipo de molestia alérgica tienen que previamente hacerse un test pueden agarrarse un poquitito de esto se lo aplican en la parte del cuello o en la parte de acá del brazo y lo dejan ahí una cierta cantidad de tiempo ya sea una media hora una hora si pueden hacerlo de un día para otro mejor si es que en un rango de tiempo estimado más o menos de una hora a dos horas sienten algún tipo de irritación o sienten ardencia picazón enrojecimiento o algún tipo de que se enronchen o que les salga algún tipo de granitos o algo es porque son alérgicos a eso si es así no lo hagan ok o sea ya al menos ya se dieron cuenta que son alérgicos y preferiblemente no hagan e intenten con otra cosa pero si en el caso de que no seas alérgico pues no hay ningún problema esto yo ya lo había hecho ok ya he probado ya lo había probado previamente al parecer yo no soy alérgico ni a la cúrcuma ni al achiote pero mejor prevenir antes que lamentar porque no quiero que vayan a pensar que yo les estoy dando una información y que luego me terminen diciendo que les ha causado alguna irritación o les ha causado algún tipo de molestia o les ha causado etc algún tipo de problema entonces preferiblemente prevenir antes que lamentar la manera correcta de utilizarlo según lo que me habían indicado era que era dos veces al día en la mañana o en la noche todos los días o mínimo unas tres a cuatro veces por semana dependiendo de tu tiempo dependiendo de la posibilidad que tengas pero al menos esta es una opción para aquellas personas que están comenzando con esta enfermedad aquellas personas que no tienen quizás la posibilidad de poder llevar fototerapia o irse a ver a un dermatólogo muy especializado en este tema la mascarilla de cúrcuma o la crema de cúrcuma como tal con achiote es uno de los remedios naturistas que ha venido rondando muchísimo por internet y muchas personas ya me lo habían comentado obviamente medicina natural va a demorar un poco más de tiempo en dar resultados va a demorar mucho más en poder verse algún tipo de mejoría pero según las personas que me han comentado que lo han hecho y obviamente mercedes nuevamente muchísimas gracias por haber compartido la información conmigo para yo poderla compartir con todas las personas que me ven me comentó que en cuatro meses ella había visto en el rostro una mejoría considerable igual si tú tienes algún tipo de tratamiento natural o medicina homeopática o tratamiento naturista que estés llevando que te esté dando resultados o que te haya dado resultados anteriormente y te gustaría compartirlo con nosotros o al menos te gustaría compartirlo conmigo para que yo pueda transmitir solo a las demás personas quizás hacer un vídeo quizás hablarlo en el vivo quizás hacer un post en el facebook o sea lo que tú necesites en realidad somos una comunidad bastante grande que estamos acá para podernos apoyar entre nosotros espero de todo corazón en serio que te ha interesado el vídeo si es así regálame tu like suscríbete en la parte de abajo y activa esa campanita que se encuentra al costado para que te llegue la notificación cada que yo suba un vídeo nuevo te mando un abrazo enorme estés donde estés yo soy carlos y nos vemos para la próxima y no te olvides por favor que yo te quiero muchísimo chao y y y Gracias por ver el video.